Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Nueva apertura de cajas Prismado Vamos a abrir más de 50 cajas Hay un montonazo de oportunidades de que nos toque algo A ver si tenemos suerte Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas ¡Lasco! Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar con la apertura Se estáis preguntando, Black Acabas de abrir esas skins No, estaba grabando, soy retrasado, pero bueno Como habéis visto, no me ha tocado nada del otro mundo Un montonazo de cajas Prisma Y vamos a hablar de un montonazo de cosas Ya que hay muchas cosas de las que hablar La primera, por supuesto Mañana tendréis vídeo de contratos Me lo estáis pidiendo muchísimo Mañana haré 5 contratos Intentando conseguir las llamas rojas de esta colección Intentando conseguir también ¡Oh! ¡No! Lo vamos a ver No empecemos como en la última apertura Que me baiteaba la M4 todo el rato Acabamos de ver dos rojas Acabamos de ver la MAC Sin lugar a dudas Ya habiéndome tocado la pistola La MAC es el arma que más quiero A ver, si me toca la pistola con el soundtrack Tampoco me quejo La M4-1-S tampoco me quejo Pero la MAC, tío La quiero La quiero Antes me ha tocado esta escopeta ¿Pensáis que cuánto peor se ve? En plan que estaba Telescarre, supongo Sí, mejor pinta tiene Porque ha sido de zombie Pues apocalíptico Pero bueno, lo dicho Armas que quiero La MAC, la M4 Hago un cuchillito Por favor Es hora de que me toque algún cuchillo ¿Cuánto tiempo ha llovido Desde el último cuchillo? Ha pasado muchísimo tiempo Nueva caja Nuevas oportunidades Según Stacks Mira, Stacks abrió Me dijo 5.000 cajas prima Uno y no le tocó ningún cuchillo Dice que esta va a ser su caja Pues a ver si es verdad Y también es la mía A ver si me da un poquito de amor Por favor Me encantaría un Talon Bien Yo tengo un Talon Porque lo compré no hace mucho Blue Steel Pero un Talon Marvel Fat Un Steel, eh Toque ese es el cuchillo No sé, pijo Ese es el cuchillo Con el que va No sé A ver si me toca algo Chicos y chicas Pero bueno Aunque de apertura Vamos a hablar de cosillas ¿No? Vamos a hablar sobre todo De Valorant Quiero hablar mucho De ese videojuego Porque es el tema candente ¿No? Valorant llega para Destronar a CSGO Valorant llega para Yo que polla sé O sea hay gente Que se le está yendo De las manos A ver Yo os voy a explicar Mi punto de vista Porque Bueno como estaba comentando Sobre Valorant Chicos y chicas Como sabéis Me he creado un canal De Valorant De hecho aprovecho La promo Lo tenéis en la descripción Donde estoy subiendo Gameplays a diario Dos de hecho Y donde tendréis Video todos los días A partir de ahora Porque el día 7 Está la beta cerrada ¿Vale? Así que le hace la descripción Para toda la gente Que le interese Valorant Es un juego Que desde mi punto De vista Va a competir Con CSGO Pero no de manera directa ¿Qué quieres decir con eso? Es muy simple Cuando Rayo Te creó League of Legends Existía Dota 2 Dota 2 Era un MOBA Que era Muy difícil De masterizar Necesitabas Miles y miles De horas Y era un juego Que era Bastante complicado Para el público casual ¿Vale? Para la gente Que no le dedica Tantas horas A los videojuegos ¿Qué hizo Rayo? Dijo Coño Cogemos esta idea Y hacemos un juego Más sencillo ¿Y qué pasó? Un éxito rotundo League of Legends Es el juego más jugado Mundialmente ¿Qué va a pasar Con Valorant Y Counter Strike Go? Yo pienso que es Exactamente lo mismo Valorant Es un juego Es un tactical shooter Como Counter Strike Pero es mucho más casual No tiene tanta profundidad Como Counter Strike Es un juego Que como digo La setup de utilidades No es para nada Igual que la de Counter La de Counter Es muchísimo más difícil El movimiento Que mucha gente Se ha quejado de él Es muchísimo más sencillo No hay boosteo No hay run boost Lo que tienes que hacer Es utilizar tus habilidades Así que En fin A fin de cuentas Es un tactical shooter Pero hecho para gente Es más casual Gente que no está Tan acostumbrada Los shooters Gente que no está Tan acostumbrada ¡Bien! ¡Por fin! Cosita bonita Que he estado Minimalware Me da igual ¡Te tengo! Joder Encima Si ven los vídeos De TGD Me encanta rushear En vez de inferno Con la puta maquina Voy a utilizar a saco Bueno Por donde iba Counter Strike A fin y al cabo Es un juego Que le tienes que dedicar Muchísimas horas El problema Que tiene Counter Strike A pesar de El grandísimo número De problemas Que todos conocemos Hacks Los servidores Y tal Es un juego Que tarda Demasiado En masterizarlo No es como Los shooters Tan sencillos Como Call of Duty Y ese estilo Y tienes que aprenderlo A jugarlo Echándole muchas horas Valorant Va a ser un juego En el que La gente Que no está acostumbrada A shooters Le va a parecer Algo difícil Y la gente Que viene a Counter Strike Se va a encontrar Un juego Que es bastante sencillo Pero yo pienso Que básicamente Lo que va a hacer El Valorant Es coger El público casual De shooters Gente que no le mete Tanta caña Gente a lo mejor Que no ha sido Tan buena En Counter Strike Y se los va a quedar Pero Va a destornar A Counter Strike A mi me hace Muchísimas gracias Cuando la gente Me dice A ver Black Que juego en mejor Tesego y Valorant Y yo estoy diciendo En mi cabeza Me está este tío Diciéndole que O comparándome Un juego que lleva 20 años Que está en su mejor momento Que es una puta obra maestra Con una alfa Porque ni siquiera Hemos jugado a la beta Que la beta sale el día 7 Me está comparando El puto Counter Strike Con una alfa Pienso que hay gente Que se le está yendo Muchísimo la cabeza Ambos juegos me encanta Pero ambos juegos Están dedicados Para un público distinto Ambos juegos son Cosas totalmente distintas Quedaros con el que más os guste Y disfrutarlo Ya está Es lo único que tengo que decir Valorant No va a destornar No va a destornar a Counter Strike Desde mi punto de vista Simplemente va a competir Y eso es lo mejor Que nos puede pasar Si es un juego Que compite Le quita público A Counter Strike Imaginaros El 20-30% ¿Valve cree que no se va a poner Las pilas? Ahora que Counter Strike Está en su mejor momento A ver Valve es retrasado Pero por ejemplo Cuando salieron los Battle Royale Valve le metió caña Al Battle Royale Y pusieron Danger Zone Que es una puntísima Santa mierda Pero Gracias a ello El juego está gratuito Y eso ha hecho Que la fanbase Haya aumentado Una auténtica locura Ahora O sea Daros cuenta Que nunca En la historia Habíamos superado El millón de personas Nunca Eso es una putada Muy grande Lo que acaba de pasar Y ahora chicos y chicas Estamos en Un millón Doscientos Mil Es que los números Hablan por sí ¡Vamos! Ya tenemos El triplete Porque ya había conseguido La margen En este caso Un minimal El wear de nuevo Ya tenemos el aka Ya tenemos la mac Pues ahora chicos y chicas Solo falta que nos toquen El resto de Pues nos toca La M4-1-S Y un cuchillito Así que vamos a rezar A partir de aquí Yo creo que ya voy a meter cortes Dependiendo de lo que me vaya tocando Pero espero que haya quedado Todo claro ¿Vale? Igualmente Si queréis saber todo Sobre Valor Que me trabo Recuerdo Enlace en la descripción Chicos y chicas Sé que os va a gustar el contenido Sé que lo vais a disfrutar Pero a partir de ahí ya Es decisión vuestra Seguirlo o no Jugarlo o no Y espero que hayáis tenido suerte En conseguir la beta cerrada Dicho esto Vamos a ver que me toca Uuuuh Paso la roja Paso la roja Paso la roja De nuevo La puta M4 Entre el video Entre el video del otro día Y el de hoy Seis veces Siete veces Ha pasado la puta M4 Creo que ha vuelto a pasar O ya estoy No sé si estoy viendo Alucinaciones ya Viendo que me está tocando Puta morralla Vamos a hacer la técnica De stacks En cinco cajas Una Dos Esto es una puta mierda Tres Cuatro Joder me está Pero como me puedo tocar Tres revolver seguido Vamos, 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 vamos La SG Bueno No me había tocado Me vale Me vale Porque es un arma Bastante bonita Para ser moderada No sé que opinar En los comentarios Y ahora está de moda Me quedan poquita Más de veinte cajas Al final voy a abrir Cien cajas Chicos Cien cajas Habréis visto Menos de la mitad Desde luego Pero bueno Uuuuh Bueno Tenemos el triplete De rosas Factory Ni un 0,05 Ni tan mal A falta de rojas Chicos Hay que conformarse Hay que conformarse No queréis saber La cantidad De dinero Que me he gastado Pero bueno Tenemos el triplete Vamos a la recta Final Menos de quince cajas ¡Oy! ¡Noooo! ¡Motos! 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 Algo, algo, algo Solo quiero algo Tres cajas Tres cajas Últimas Tres cajas ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! La última caja ¡Hostia, gente! Pero esto está 0,57 Última caja Los toca la MAC Destrozada Pero bueno, chicos Cuatro rosas Si no me equivoco Tenemos esta MAC Tenemos la MAC Tenemos el AK Y tenemos también la MAC No ha habido suerte Haré contrato Pero Es que Lo dejamos para el día de mañana Porque mañana Si vienen unos contratos Excelentes Si queréis más apertura de caja Buscando la MAC Y también los cuchillos Reventar el botón de like Cuanto más likes Más pronto Traeré la próxima apertura Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!